Un motociclista murió luego de derrapar su moto en la avenida 8 de Julio entre Reyes Heroles y Diego Montenegro. Según testigos, el motociclista de entre 40 y 35 años de edad perdió el control debido al mal estado del pavimento, derrapó y 10 metros después se impactó contra una señalética y contra un árbol muriendo instantáneamente. En el lugar, policías de Guadalajara mantienen acordonada la zona en espera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes se encargarán de hacer el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo. En el lugar, policías viales abanderan la zona debido a que hay un cierre a la circulación con dirección de sur a norte, por lo que se recomienda tomar como ruta alterna avenida Colón. Reportó Guadalupe Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!